Jornada de auténtico infarto la que ha vivido el IBEX 35 que ha llegado a subir un 3,8% hasta 9.105 puntos después de las medidas sorpresa anunciadas por el Banco Central Europeo y por su gobernador Mario Draghi pero en la parte final de la jornada el selectivo español justo junto al resto de bolsas europeas se ha girado con violencia a la baja y finalmente cierra con tímidas subidas del 0,07% por ejemplo la bolsa alemana ha llegado a caer más de un 2% al cierre del mercado parece que los inversores están descontando que el Banco Central Europeo se ha quedado sin balas para seguir impulsando la economía en los próximos meses además la sesión ha sido muy fea en cuanto al análisis técnico y los expertos de Bolsa Manía afirman que a corto plazo no podemos esperar grandes cosas del IBEX 35 después de haberse girado con violencia a la baja desde la resistencia de 9.105 puntos vamos a ver qué ocurre en las próximas sesiones